Estoy junto a Nuria Iturriaga, químico farmacéutico, nos acompaña hoy día en el programa para hablar de registro de los medicamentos, cómo elegir medicamentos teniendo la seguridad de que están registrados, de que existe un organismo que vela porque esos productos tengan el mejor asesoramiento químico y por supuesto biológico. Nuria, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias. Fíjate que han crecido la oferta, creció mucho la oferta de productos, por ejemplo, en el área natural, en el área de los medicamentos también y en distintas áreas cada vez las personas tienen más opciones, ¿no es cierto?, de los bioequivalentes, los genéricos, pero siempre está la duda en muchas personas, es decir, lo que estoy consumiendo, este producto, ¿qué certificación tiene?, ¿cómo busco yo esas certificaciones? O sea, ¿qué seguridad tengo de estar adquiriendo un medicamento que realmente me sea útil para mi problema de salud y que además sea inocuo, que no me cause daño? Claro. Ya, normalmente uno cuando busca algo es para mejorarse o para mejorar la calidad de vida y nunca piensa que puede estar adquiriendo un producto que todo lo contrario, puede que no le sirva para nada, no haga nada y que en el mejor de los casos malos o que al revés, le cause daño a la salud. Respecto secundario. Sí, hoy día la automedicación ha aumentado mucho en Chile, tenemos cifras importantes también en lo que es la intoxicación por uso de medicamento en forma irracional. Claro. ¿Ya? Bueno, una de las formas súper prácticas y didácticas para explicarle a la gente es que cuando compren un medicamento, ustedes pueden observar que los medicamentos en una parte de su envase trae un número que dice registro ISP. Correcto. ¿Ya? Ese número a mí me da la garantía y la seguridad que el Instituto de Salud Pública en Chile es el que se va a preocupar de, ¿cómo se llama? De asegurarme de que este producto fue aprobado por ellos. Al aprobarlo, bueno, los laboratorios tienen que presentar una serie de requisitos que exige el Instituto para que les dé la autorización para elaborar, comercializar, distribuir el producto en Chile. Y dentro de las cosas que se exigen está la calidad del producto, la certificación de las materias primas, una serie de análisis que algunas veces se mandan a pedir para asegurarle a la población de que el medicamento cumple con la finalidad terapéutica. Pero entonces yo estoy comprando un medicamento que tiene un numerito que dice registro ISP y ahí me está diciendo, esto está aprobado para ser vendido en Chile. Correcto. Casi nadie lo mira. Casi nadie se preocupa. Lamentablemente. Ahora, si yo compro en una farmacia establecida, es muy difícil que me vendan algo que no esté aprobado. Pero si lo compro en la feria o lo compro en la calle o lo compro en mil partes, que no esté autorizado, tengo una cantidad infinita de riesgos. Correcto. Y como te he explicado, lo menos malo es que no me haga efecto, pero lo malo es que me cause daño. Claro. Entonces, y si no me hace efecto y yo soy hipertensa, puedo provocarme una crisis y al final va a ser igual de dañino. Porque hay una diferencia, hay algunos productos, no sé, tu fármaco dice registro ISP, Instituto de Salud Pública. De hecho, dicen Ceremi. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos hacer esa diferencia? ¿Qué productos necesitan Ceremi? ¿Qué productos van con ISP? Ya. Primero que nada, los medicamentos tienen registro ISP, que es el registro que le da el Instituto de Salud Pública. El Ceremi en Salud fiscaliza y norma todo lo que está relacionado con los suplementos naturales. Como por ejemplo, las vitaminas, ya, algunas hierbas medicinales. Y para poder tener la autorización de yo comercializar un producto que sea suplemento natural, mi producto tiene que tener en su etiquetado una resolución Ceremi. Ceremi. Ya, a diferencia del medicamento que le registro ISP, esta se llama resolución Ceremi. Y en la resolución, yo al leer esto en el envase, estoy confirmando que el producto está autorizado para ser vendido en Chile. Que estoy comprando un producto de calidad, que estoy comprando un producto que el laboratorio, que lo está comercializando y que lo está elaborando o importando, ha sido fiscalizado por el Ceremi. O sea, cumple con la normativa. Cumple con la normativa. La normativa hoy día, los organismos relacionados con la salud en Chile están cada día avanzando más rápido en todo lo que es proteger a la población, ya, de asegurarnos que los medicamentos que están aprobados para usarlos en Chile realmente nos van a ayudar en nuestras patologías o a prevenir patologías. Y los suplementos naturales realmente van a ser un complemento de nuestra dieta, de nuestra alimentación, etc. Entonces, en el fondo, eso es súper importante tenerlo presente y empezar, porque algunas veces nos preocupamos el precio, nos preocupamos muchas cosas. Ya antes de eso, Uruguano se está validado, se está autorizado. Exactamente. Lo importante es que esto es lo que estoy comprando. ¿Es? O sea, ¿está aprobado en Chile? Ah, sí. ¿Por qué? Fíjate, Claudio, que si yo compro un medicamento y me causa una reacción adversa, una reacción no deseada y tengo algún problema con ese medicamento, yo puedo, tengo todo el derecho a dirigirme al laboratorio. Bueno, lo importante es que siempre hay que informarlo, ¿ya? Y informarlo al laboratorio, informarlo al Instituto de Salud Pública. Y lo otro, yo tengo un respaldo. Yo compré un medicamento que está autorizado en Chile, entonces me tienen que asegurar de que eso no me va a causar daño. Si lo compro en cualquier parte, me lo trajeron de otro lado. Por ejemplo, hay medicamentos que los traen de afuera, que no están autorizados en Chile, que puede tener la misma composición. Claro. Y si me hace daño, ¿a quién le reclamo? Exacto. Hay un concepto ahí de fármaco vigilancia. Sí. ¿Cómo Chile trabaja eso? ¿Cómo nosotros, o qué organismos vigilan los medicamentos? El que no estén haciendo daño, el que no tengan contraindicaciones. Mira, yo últimamente estoy harto metida en el tema de fármaco vigilancia. Es un tema que ha estado creciendo bastante en Chile. Hay una gran preocupación en Chile de descubrir efectivamente qué medicamentos no están provocando daño en la salud. Porque un medicamento, por mucho que sea, yo soy hipertenso, tomo un antihipertensivo, me va a ayudar. Claro. Por mucho que me esté ayudando a mi hipertensión, igual me puede causar reacciones no deseadas. ¿Ya? O puedo que yo me equivoque y tome la dosis no adecuada. Entonces, pasan miles de cosas que pueden ocurrir con un medicamento. Los medicamentos no son y luego, los suplementos naturales tampoco. Aunque se han derivado plantas medicinales. Qué buen concepto ese, porque la gente piensa, y hay un concepto de, ah, no, es natural, ¿qué me va a hacer? Puede hacer. Exacto. Porque tú decías, los principios, ¿no es cierto?, de muchos fármacos vienen de lo natural. Exacto. O sea, parte de la aspirina, de la corteza, el sauce, que trae en el principio activo. Antiguamente, en Australia, los indígenas ocupaban así y hoy día está sintetizada químicamente. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a mí, o sea, hoy día el ISP está captando todos estos registros que llegan de reacciones adversas, las que son peligrosas, se informan inmediatamente a la población, se retira del mercado el medicamento, y se investiga, ¿ya? Por ejemplo, el año pasado ocurrió con un medicamento que se tuvo que retirar del mercado porque se descubrió que dentro de la composición de la materia prima, ya con la que se elaboraba, venían ciertas impurezas que podrían ser cancerígenas. Claro. Entonces, eso a ti te da un respaldo que hay una entidad detrás que se está preocupando de fiscalizar. O sea, no basta con que el medicamento se utilice y llegue a Chile, sino que estemos actualizándonos de que realmente en el tiempo nos puede causar daño. ¿Y eso en la práctica cómo se actualiza? Se actualiza cada vez que yo veo al médico, le digo, doctor, ¿sabe qué? Tuvo un problema con este medicamento. El doctor lo informa al laboratorio. Hay una cadena de... Exacto. Hay diferentes y cada día se está ampliando más a nivel de profesionales de la salud, ya los canales de información respecto a las reacciones adversas. Hoy día los hospitales, las clínicas, los consultorios, todos tienen la obligación de reportar una reacción adversa. Los médicos lo informan. Los pacientes, puede que yo esté tomando un medicamento hace años y de repente me empiece a sentir mal, yo me puedo contactar con el laboratorio que lo vende, me puedo contactar con el ISP e informarlo. Y una de las cosas importantes que está haciendo también el ISP, considerando la raza. Porque muchos de los medicamentos elaborados en el extranjero que se consumen en Chile han sido estudiados en pacientes que no tienen nuestra raza. No tienen el mismo metabolismo nuestro y que a nosotros puede que nos cause daño y a ellos no. Entonces, eso es lo importante que el medicamento tenga ese registro, porque eso a mí me certifica que el medicamento está controlado, fiscalizado. Exacto. Importante entonces consejos que usted tiene que tomar en cuenta. Cada vez que vaya a comprar un medicamento, claro, si es una farmacia de cadena, lo más probable es que ya va a estar acreditado, es un medicamento que tiene, es un Ceremi o tiene Instituto de Salud Pública, ISP. Con eso ya usted tiene una tranquilidad. Ahora, no termina ahí, porque usted es individual y los medicamentos nosotros que estudian en poblaciones puede que a usted le produzcan algún problema colateral, un efecto secundario. Es importante que usted lo reporte, la medida que usted lo reporte, se toman todos los resguardos para mejorar ese medicamento o eventualmente quizás sacarlo de circulación porque podría estar afectando a otras personas. Resguardo que tenemos que tener, apoyemos nosotros también como usuarios la fármaco-vigilancia de los medicamentos en nuestro país. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias, Claudio. Y nosotros seguimos con más. Doctor en Casa, hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal!